¡Muy buenas gente! ¡Aquí estamos! ¡Korikanus! ¡Sí señor! No me he aguantado más y he dicho ¡Ya! ¡Ya! ¡Los quiero probar ya! ¡Así que me revango! Aunque hace frío, ahí hace frío Hay un oso polar, hace frío, casi mejor Me dejo las mangas puestas Bueno, el caso es que vamos a empezar No me detengo mucho más, juego de supervivencia En el cual, bueno, pues ha terraformado un planeta Pero no ha salido bien del todo Algo ha pasado mal Y bueno, criaturas misteriosas se ocultan En este planeta Y nosotros tendremos que bajar, hacer incursiones Y ir, bueno, desbloqueando misiones Este o ese tipo de cosas, vamos a jugar ¡Bueno gente! ¡Lo tenemos! Este es nuestro personaje Este es nuestro superviviente nato El cual va a pillar, seguro Pero bueno, ahí lo tenemos, bueno, vamos a empezar Una nueva prospección, va a ver, explicaros un poquito Rápidamente y fácil, pero tampoco vamos a indagar mucho El caso es que tenemos Prospecciones, ¿vale? Lo que tenemos son De pequeñas bajadas a este planeta En el cual va a durar, pues, ciertos días ¿Vale? Días, como veis, en la vida real ¿De acuerdo? En este caso, para hacer Esta misión tenemos 6 días Vida real ¿Lo haremos mucho antes? Seguramente Es el principio, es el tuto No habrá mucha historia Así que, bueno, básicamente Bajaremos, haremos cositas Y... Esto es primer contacto Así que, ¡ala! Reclamamos la prospección Está, por cierto, en el idioma español Está, bueno, es un español latino Y está al 76% traducido Si veis cosas en inglés Porque todavía están ahí liados, ¿vale? El juego salió hace poco Y ahí estamos Así que, bueno, nos dan un traje ambiental Típico... De ellos Y confirmamos armamento Que no tenemos nada Con lo cual A tope con ello Vamos solos Solo y amigos Sí Privada Solo Bueno, solo y amigos Si hay algún amigo que no tengo Que se quiera meter Adelante ¡Vamos! ¡Meidei! ¡Meidei! ¡Que bajamos de la nave espacial! ¡Meidei! ¡Meidei! Ah, no, espera Que vamos seguro ¡Vamos seguro! Vamos en nuestra nave... Bueno, en nuestra cápsula espacial Bajando, por favor Mira, llueve, llueve Esto parece que se va a cacharrear ¡Ahí lo tenemos! Sí, señor Arbolitos Aterrizaje perfecto Va todo Pero va todo ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, para abajo ¡Woo! Bueno, pues después de unas cuantas pruebas Creo que más o menos he dejado la configuración Para que se vea bien Voy a ir probando Pero bueno He tenido que hacer un par de cosillas De hecho, ya estamos aquí ¿Vale? Modo survival Vale, es decir Abajo a la izquierda Tenemos para frío Calor Oxígeno Comida Y demás Y a partir de aquí Vamos a florecer Así que, vale Voy a ir tocando cosas ¿No? Habrá que ir cogiendo ¡Uh! Vale, 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 vale Bueno, aquí ya sabéis Todo rollo de supervivencia Al principio Recoge madera Recoge piedra Consigue beber agua Que por cierto Beber agua se podía beber desde aquí ¿Verdad? Sí Vale, corremos el riesgo De coger parasitillos Y demás Pero que en un principio Pues tampoco Tampoco engloba mucha dificultad Sí, pasa rapidillo No es como otros juegos En los que dices ¡Uh! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Vale, ahí tenemos un sistema de Bueno, esto es el inventario Lo que pueden fabricar Albro de tecnologías En los cuales, pues bueno Ya nos van dando algunas cosillas Y a partir de ahí Tendremos que desbloquear Subiendo niveles Tenemos rango de talentos Que aquí viene bastante amplio Porque no es ilimitado Tendrás que elegir sabiamente Lo que quieres En individual Tenemos una rama más Y luego, pues bueno En rollo multijugador Pues hay que elegir Estas ramas también O sea que hay que hacerlo bien Tenemos un mapa bastante extenso ¿Vale? Básicamente todo esto es El planeta y un poco más Y ya está Y poco más Ah, mira Y medallitas Por conseguir cosas Así que de momento Hay que sobrevivir Bueno Y cazar Y craftear Y buscar Y explorar Dice Ícaros es un lugar duro Construir una casa Y montar un saco de dormir Es una buena manera De sobrevivir O sea que hay que hacer una casa Montar un saquito de dormir Y poco más ¿Vale? Así que Ah, por cierto Tema oxígeno Tema oxígeno Es complicadete ¿Vale? Es complicadete Porque no tenemos oxígeno como tal De hecho si no vamos al inventario Aquí tenemos Nuestro oxígeno Que con unas piedras llamadas Oxita Pues vamos a poder Sobrevivir De hecho lo pones aquí Y te va subiendo el oxígeno Poco a poco Dicho esto Vale A craftear cosillas De hecho Mira Tenemos oxita por el suelo ¿Yo puedo craftearme ya En plan Yo que sé Un pico o algo de eso? Sí Que necesitamos Diez, cuatro y seis Venga Pues vamos a fabricar Un pico Vamos a fabricar Necesito seis piedras más Seis piedras más Piedra pillas Piedras Piedras Bueno, escucha ¡Zasca! Vale Bueno Los gráficos todavía no los tengo bien Bien puestos del todo Pero le daremos chicha a los gráficos Una cosa que me gusta mucho de este juego Es que Con una piedra pequeña Te puedes hacer un mini tejado Y colarte aquí dentro por si llueve Bueno, en este caso lo he roto Pero se puede Así que ni tan mal Vale Fabricación Hacha Ahí Lo tenemos Vale Ok Tenemos Tenemos lo fácil Uno y el dos Ok ¿Puedo salir de aquí? Sí Gracias Y los arbolillos ¿Cómo caen? Hay físicas que van un montón Se pueden quemar los bosques Los animales Se puede quemar todo Bueno Bueno La queríamos aquí Bueno, 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 bueno Eso es Eso es Eso es Pilla de todo Pilla de todo Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Vale El último, el último Ya talamos el árbol entero Mira, cogemos las ramas ¡Uh! Nivel aumentado, loco Vamos, vamos, loquísimos Arbol de talentos, ¿no? Mira, tenemos aquí el árbol de tecnología Que podemos subir tres puntos Y el de talentos El de talentos Vale Bueno, en principio nos vamos a hacer El cuchillo La fogata La antorcha Una antorcha nos viene muy bien Y un puntito más Un puntito más Al No, no, espera La antorcha ¿Puedo quitarlo? ¿Puedo darle para atrás? Quiero reestructurar esto Bueno, vamos a hacer el arco Nos han faltado las flechas Ha sido un fallo mío Un misclicks de estos ¿Qué dicen? Bueno Lo siguiente que vayamos a hacer Pues ya sabes El arco Vale, entonces Fabricación, fabricación Hacemos una antorchita Nos hacemos un cuchillito Que nos va a servir para conseguir Pelaje de animales Huesos y demás Y luego Si nos vamos al inventario ¿Podemos cambiar esto? Sí Perfecto Ok Pues a mí me gusta Lo de atacar Siempre en primer lugar Y luego ahí ya Vale Con vallas y demás Vamos a poder sobrevivir un poco Vamos a trincar un poquito de esto Y a ver Tengo Que te pico Que te pico Que le he picado Que ataca Que ataca Que ataca Bicho Toma, hombre Ahí lo tenemos Escucha Como si no hubiese un ma... Uy, que estos son pirañas ¿No? Otra piraña Otra piraña Quieto Bandido Vale Ya está ¿No? Más pirañas ¿No? Vale ¿Qué tengo aquí? Espera Ojo 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 Envenenamiento El veneno Drena lentamente tu salud Vale Sin problema Gente Sin problema Estamos envenenados ¿Quién dijo miedo? Vale Vamos a empezar El... A ver Que busca aquí El modo Modo crafteo Vale Modo crafteo ¿Qué tenemos por aquí? Necesito más madera Para pila de madera Y más piedra Para pila de piedras Vale Y tenemos aquí los talentos Que le vamos a meter Un poquito A individual Ahí Y luego ya iremos Consiguiendo más cosillas Eh... Pues nada Vamos a darle el pico Mientras seguimos envenenados Durante 137 segundos más Nada Tranquilos Y vamos a ir construyendo cosillas Para hacernos una casa Aquí al lado del agua Eh, 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 eh Lobito Lobito Chs Lobito Tranquilo Lobito Tranquilo Que te doy en la... Dios Que le he reventado A ver Vamos a ver ¿Por qué? Mira, me ha dado... Va a subir de nivel Bueno, pues nada Escucha El primer lobito que nos llevamos Nada de tranquis Ahí con la calma Y la paciencia que nos caracteriza Tomamos todo Y que sí Y dame... Ahí Dame los huesos Que son míos ¡Ojo! Espera, espera Que si viene otro Bueno, 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 bueno Tranquilos Que no nos hace falta ir de caza Que ya vienen ellos a por nosotros Nada De relax Tómate todo Tómate todo Venga, ahí Y dame huesos ¡Dame huesos! Que son míos Bueno, pues ya está Bueno, no hay nada más Como llegar Estaba aquí haciendo un montoncito de piedras y de maderita Y me vienen a atacar Bueno, pues nada Ojo, por cierto Importantísimo Que de oxígeno vamos un poquito faltos Vamos a cruzar por aquí Swimming Antico Los gráficos todavía no están bien del todo ¿Lo he dicho ya? Sí, seguramente Pero aquí tenemos oxita Esto es lo que nos va a servir para poder Ojo Para poder subir aquí el oxígeno A tope De hecho Si hacemos así Pum Del todo Ahí Y que no vaya subiendo Ok Oxita Importantísimo Para sobrevivir Bueno, habrá que fabricarse Una pequeña fogatilla, ¿no? De estas que dices tú Ojo Esto porque está aquí Esto póntelo aquí Ahí estamos Y esto todo aquí Ahí A tope de oxígeno Vale Se aproximan lluvias ligeras Chubascos Vale Ah, por cierto Arriba del todo tenemos la meteorología Se vienen chubasquillos Bueno, si son chubasquillos Tampoco pasa nada Que a lo que voy diciendo yo Que a ver Esto Vale Esto de máximo es 50 El stack Perfecto Eh Quiero fabricar Fabricar Y quiero hacer una de estas Por favor ¿Me fabricas una? Gracias Ahí lo tenemos ¿Y dónde está? Ah, amigo Que está aquí Vale, vale, vale Vale Cuidado con los conejillos Que luego vienen cosas Que no queremos Vale Eh, mantén presionado Para copiar No, para copiar Sera para llevármelos Vale, vamos a ver Necesitamos un poco de madera Y se pueden engasar Muchas cosas Nada, tranquilo Sabemos cómo funciona Un campifire de estos ¿Dónde ha sido la madera? ¿What? Aquí, 38 Vale Y aquí le podemos meter Los pescaditos Espera Coge los pescados Crack Vale Ahora Ahora sí Podemos Perfecto Fogata Activa Ah, vale Que está lloviendo Y Tomado el conejo ¿A que te cazo? Buenísima Madre mía, eh Cazando conejos Así somos nosotros Supervivientes natos Me está dando un poco de toque Los gráficos Pero, eh No pasa nada Todo, todo fluye Todo fluye Vale Eh Bueno, dejamos eso ahí Para cuando se pueda Y, a ver ¿Qué hay que hacer? Eh Hay que construir, ¿no? Pero para construir Necesitaremos El mazo Por lo menos, ¿no? A ver Talentos Eh Más velocidad Bien ligeros Sí, sí, sí Más velocidad Bien Que no, crack Que no Lobos a mí no Ahí, ahí Contra más lobos vengáis Ah, que el cuchillo se me ha roto Espera Espera que el cuchillo se me ha roto Repara con uno de piedra ¡Bueno! ¡Bueno! Tenemos cuchillo gratis para ¡Vamos! Exposición a la tormenta Bien, bien, bien No pasa nada Tranquilidad Muy buenos alimentos Es una lluvia ligera No pasa nada Aguantaremos Que... Espera, aquí viene otro lobo Pero bueno Pero bueno Me queréis dejar Deja ahí el lobo Eh Exposición a la lluvia Vale, ahora quiero construir ¿Cómo construyo yo? Fabricación Arbol de tecnologías Necesito para fabricar los techos Necesito, pues me imagino que esto ¿No? Desbloquear aquí los pilares Piso Tal, tal Pascualo ¿No? Perfecto Ahora ya Ahora ya sí Un conejo por ahí va rolando Vale Necesito Pues cuatro de estos A ver Hecho dos ¿No? Hecho dos Construyame otros dos Vale Sí, mucho mejor Vale De esto Construyame otras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho por lo menos Ahí tenemos materiales de sobra Esto es una rampa Uf Pues lo mismo la he liado Piso Lo mismo Tenemos el piso Tenemos el muro ¿Y dónde está el techo? Ah, rampa o techo Vale, perfecto Bueno, pues ahora A construir una casa Se ha dicho A ver Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Venga A ver Venga Una base Una base sólida Esto aquí Vale Rotar Variantes Ah, vale Para ponerlo como hacia afuera O hacia adentro Vale Ok, ¿qué más tenemos? Y de construir Enfoque final Y Q soltar De momento Vale Vamos a construir Un par más de suelos Fabricación Suelos Dame otros Cuatro Fabrícamelo ahí Vale Vamos a ponerlo ahí Mira ¡Eh! Ya estamos bajo techo ¿Eh? ¿Quién te dijo miedo? Sí, señor Bueno, hemos puesto el techo Un poco cada uno Para un lado Le da un toque más ¿Eh? Curtidillo al asunto Y ahora tenemos esto aquí Y si hago otro No tengo puertas ¿No? Para puertas No tengo ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos Esto que es Solo un rasguño Reducción de daño Por animales Escucha, eso no está nada mal ¿Eh? Pero vamos a ponerle Un poquito de toque De resistencia Sí, sí, sí Y por cierto Y aquí Eh... Barandillas Puertas ¿Dónde están las puertas? ¡Quiero puertas! No tenemos puertas De momento, ¿no? Pero escucha Esto es un refugio En tu arregla ¿Eh? O sea que Ni tan mal Este es un muro Enfoque final A ver Variantes ¡Ah! Amigo Amigo Vale, 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 vale Ya sé cómo funciona esto Eh... Por cierto Las... Oh, qué guapo por fuera, ¿no? Sí, modo planta Las casas se pueden quemar Eh... Los árboles se queman El bosque se quema Todo se puede quemar Así que de momento Me falta ponerle una puerta Puerta no tenemos Para construir, ¿no? Eh... Rampa, techo Muro, paja Piso, tal Puerta como tal Puerta de paja Vale, necesitamos Un puntito más Ok, 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 ok Vale, pues hay que subir Un nivelillo más Y a partir de ahí A correr Bueno, pues vamos a fabricarnos El arco Y vamos a ir de caza Todo sea eso Vale, tenemos un arco Fabricamos Y las flechas Necesitamos piedra Palito Espera, escucha Escucha Échate... Échate flechas Para echar un día ¿Eh? 30 flechas Venga, vamos a ir 30 flechas Para echar el día Para ir tranquilamente Con el día Y el peso Uh, el peso encima Con las flechas Escucha Otras 30 flechas Es el máximo Bueno, vamos a ir con esto A ver Eh... El arco Esto lo fuera de aquí Las flechas Me imagino que van aquí ¿No? No, pero si yo pongo el arco Cogemos el arco Vale, y si yo quiero cancelar Recargar Vale, más o menos Vamos a cambiar esto Vale, y esto para reparar Con... ¿Todo se repara con... ¿Todo se repara con uno de piedra? Pero escucha Buenísima esa, eh Esto para acá Como gastamos oxígeno, eh Sigue... Sigue lloviendo ¿Puedo ya encender esto o no? ¿Ya sé? Ah, sí, verde Ya ha sido la lluvia Vale, perfecto Perfectísimo Vale, vamos a esperar Que se haga un par de pescaditos Y nos vamos de caza Bueno, pues ya estamos preparados Tenemos madera Tenemos un montón de comida Estamos al lado del fogocito Calentándonos Toca un... Explorar un poquito Y... Bueno, pues... Construir una casa Que me faltará poner la puerta Porque poco más Ya Vamos con nuestro... Vamos con nuestras flechas A darle brío a la caza Ahora los lobos Venían a por nosotros Nosotros iremos a por los lobos ahora Claro que sí Atentos Se me hace de noche Iba a salir de caza Se hacía de noche Y he dicho ¡Pua! Que... Espera por la mañana ¡Madre mía! De noche Sin verle En la cabeza Primer disparo con el arco Bueno, bueno Espectacular Ahora no sé dónde está Pero escucha Que esto es espectacular ¿Sabes? ¡Lobo! Bueno, ahora sí Ya hemos podido avanzar Un puntito más Hemos hecho la cama La he puesto ahí en todo el medio Y en mitad de la noche Y hemos dicho Ahora sí que sí Ahora sí que podemos ir a cazar He subido los gráficos tanto Me va a estar un poquito enlagueado Pero no os preocupéis Porque vamos A apuntar Esto no me va a salir como A ver Apuntamos a la cabeza Un poquito más arriba ¿Lo tenemos? ¡Dos de dos, loco! Solo me falta configurar Los gráficos Y esto va a ser espectacular Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué nos queda? Dice caza Craftea, tal Tendremos que avanzar un poquito No sé Reconocer la zona Me pone Bueno Escucha Bueno, vamos con Vamos a tirar cosas de estos O sea, soltar Soltar Estaba leveleando aquí Como si no hubiese mañana Vale, con todo esto ya está Vale, pues vamos a explorar Un poquito el mapa, ¿no? A ver Estamos aquí prácticamente Que es nada A ver No 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 Bueno, pues Escucha, estamos aquí Vamos Vamos a movernos por el mapita, ¿no? Vamos a explorar un poquito El de Forest Ojo, hay una cascada Bastante tocha allí, ¿eh? Sé que hay pirañas en el agua Vamos a ver la cascada Espero que no Que todo piraña Uf, me ha dado un mordisquito No pasa nada Se lo perdonamos Por cierto, vamos a beber agua Ahí estamos Quieto, sal del agua, bandido Sal del agua Vale, cascada por ahí Uf A ver si subimos por aquí arriba Uh A la cascada Me acaba de romper todos los dientes, loco ¿Quieres salir del agua, por favor? Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Vale Qué bonito, ¿no? Un pequeño oasis Con una cascada Está amaneciendo Distintos planetas por ahí De lujo Ojo Me parecía que había por ahí Un signo de admiración Algo peligroso, quizá Escucho pasos por ahí Mira, un lobo Un lobo de nivel 20 Cálmense 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 A ver, ¿dónde está el lobo? Allí ¿Le daremos como antes? Espera No lo ha jugado Pues va No me lo puedo creer, loco No me lo puedo creer Pero bueno Pero escúchame O sea Que vamos rotísimos, ¿no? Vamos rotísimos por la vida Si la hago Vamos Ni con autoapuntado, tú Increíble Se me ha roto el cuchillo Bueno, no pasa nada Ahora hacemos un clicky, clicky Y lo reparamos Mira dónde está el cuchillo Venga A reparar Que tenemos piedra de sobra Ahí la tenemos Mira cómo amanece ya Cómo hace el día, ¿eh? Espectacular Vale, vamos a seguir Explorando, ¿no? Más lobos Se escuchan por ahí más lobos Estas comiditas No las llevamos Vamos todos furiosos por el bosque Hasta que nos salga un oso O algo de eso Y nos dé un bocado que flipas Oye, ¿le pusimos la puerta a la casa? No Voy a tener que volver A ponerle Sí, sí, sí Voy a tener que volver A ponerle la puerta a la casa Mira, ya tenemos el mapita aquí Más abierto Ahora sí que sí Vale, vamos a explorar La parte de arriba Y vamos a ir para abajo y para arriba Pero bueno, de momento A poner la puerta a la casa Que se me había olvidado A ver Vamos a crafting Una puertin Puerta de paja Échatela ahí Ahí la tenemos Venga Vale, ahora sí que sí Vale, perfecto Así que solo nos falta Buscar un poquito Lo que viene a ser Por el tema de Vale, vamos a coger piedras Esta de oxígeno Por el tema del bosque, ¿no? Pues venga Bosque para arriba Bosque para abajo Eso es un ciervo ¿Le daremos desde aquí al ciervo? Va a ser demasiado ya, ¿no? Sí, demasiado Ya era mucho, ¿eh? Pero ojito Le damos y vamos Le vengo arriba A ver Cuidado con la estamina Bueno, el ciervo se habrá ido Ojo Vale ¿Es el ciervo que iba a ir corriendo? Espera, espera, espera Espera, espera Le perseguimos, le perseguimos ¡Oh! Un lobo Con calma Está de espaldas No podemos dar la cabeza Ahora sí Ahora sí A ver Comentaros Lo Espera, ¿cómo? ¿Hay una vista en tercera persona? Ojo Vale, ¿hay una vista en tercera persona? Porque llevo Llevo aquí el loro El loro no, el lobo Sé que se puede poner en tercera persona Pero no sé cómo ahora mismo Pero bueno, con calma Con calma y paciencia Dame huesos Lo que iba diciendo antes Es que nos podemos llevar los recursos A nuestra nave Siempre y cuando Se aproxima lluvias ligeras Vale, no hay problema Ahora tenemos una casa Lo que pasa es que quiero Quiero inspeccionar un poquito El bosque Porque si no, no pasamos de zona Bueno, se ha pillado el tormento en mitad Pues de la nada No, no, no tenemos nuestra casa cerca Así que vamos a hacer el típico refugio que podéis hacer en cada montaña Más o menos Y es que vamos a picar la parte de abajo Eso es Eso es Siempre la parte de abajo Eso es un conejo que corre por ahí La hemos atravesado O nos hemos metido dentro Vale, nos la atravesamos Pero nos metemos dentro ¡Eh! ¡Menudo refugio loco! La del conejito le estamos haciendo aquí Y la exposición a la tormenta Se nos va Con lo cual Ya está Una simple roquita Es lo que nos hace falta Para poder sobrevivir Nada ¡Woohoohoo! Nada, tranquilo Escucha Me pone aquí De visión O sea, vamos a ver Caza Recolecta Craftea Y esas cosas Escucha Que ya más Ya más Pásame ya de zona Crack Ojo Ojo, ciervo a ras Ahí vamos Increíble Ojo Ojo viene Hola Pero, pero, pero Un lugo salterín Tres, dos, uno ¡Vámonos! Nada de gratis Vale, y mira Y con este pedazo de lobo Ya por fin nos han dado Todo por... Espera, espera Que se viene Tranquilo, recebo Yo te salvo No saltes Buenísima Espera Que viene a por mí No viene Viene, no viene Ahí estamos Un dos por uno Ya nos llevamos la experiencia de gratis Uba, que le dio en el cuellaco Es que los míos Las distancias A largo ¡Ay! Ya está Vale Bueno, pues lo tenemos Yo voy a empezar a craftear A craftear A despellejar A estos animalillos Y nos vamos a la base Ya lo tenemos todo Por fin Tenía que cazar bastante Para que me dejaran irme Pero bueno Está bastante bien, eh Así que Nos vamos ya de aquí Bueno, gente Pues he vuelto a casa Ya estoy aquí Tranquilamente En nuestra casita Con todo lo nuestro Así que Sin más Escucha ¿Cuánta experiencia da cazar un pez? Si le das Le he dado, eh 110 de experiencia Atrapar un pez Pues escucha Atrapar peces Desde ahí Otro 110 Viene la piraña Toma Otro 110 Escucha Esto Buena experiencia Pasada Ni tan mal, eh Ni tan mal Ni tan mal Bueno, creo que va a ser El primer día Toma de contacto Ya hemos luchado con lobos Hemos sobrevivido Bastante facilito Hasta el momento Pero primer toma de contacto Modo de ver Cómo se construye Cómo es el hábitat Cómo es todo Y un poquito Acoplar los gráficos Que poco a poco Pues los iremos moldeando Y manejando Un poquito mejor La verdad es que el juego Tiene muy buena pinta Va a ponerse Bastante difícil Y a partir de ahí Pues iremos viendo Intentaré ya Para el próximo episodio Tener los gráficos A tope Bien puestos Para que se vea Lo mejor posible Así que creo que Bueno, espérate Pero si os ha gustado No, cómo me voy a casa Entonces dices Mira, me llevo oxígeno Para que la próxima Ya tenga oxígeno de todo Me llevo carbón Nos llevamos una lanza Que no se puede destaquear Nos llevamos pelaje Con las flechas Y esto lo suelto aquí Esto Puedo repararlo Sí Reparamos de una Y nos llevamos a llevar flechas Flechas en lugar de esto Pero claro Flechas tampoco Esto se puede craftear Fuera Destruir Sí Esto Destruir Que nos llevamos Una fogada Para donde hay que hacerla La ponemos del tirón Y cuero Cuero Sí Cuero y pelaje Y huesos Huesos sí me gustaría llevarme Pues mira Por el carbón Ya está Venga Tomar todo Ya está Y regresamos a la estación Ahora sí Vale Si regresas a la órbita Reclamarás este desembarco Y si eliminarás todos los objetos Que llevas actualmente Las recomendaciones Calcular todos los que vayan Porque Sí 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 Cierra la puerta Que nos volvemos Sí señor Ahí A tope con todo Vale Bien hecho Aunque nos quedarían 6 días Para poder deambular por aquí Pero no nos hace falta De momento Descubrir cosillas Así que Nos vamos Nos han dado un montón de cosillas Pum 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 Golfkiller He matado 10 lobos Ahí vamos todos locos Por la vida Así que lo dicho Para que os haya gustado Primera toma de contacto Se vendrá más Mejor Y es un juego de Bueno pues de farmear un poquito Para luego poder ir avanzando Así que no sé si lo haré Capítulos de seguido o no Porque tenemos muchas cosas que probar Pero luego ya tiraremos del tirón Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao